Pues venga, vamos a darle una vez más a Dishonored Me está gustando el juego, ya lo jugué en su momento, pero volver a jugar me gusta mucho Dishonored me gusta mucho como concepto, se me hace un buen juego Hostia Ah, hay un hoy, uff, no se puede ver, el hoy está ahí Un, dos y tres Vale, un fiambre por aquí Bueno, si alguien lo quiere, ahí se lo dejo A ver, lanzaron mis armas, ah, pues aquí están mis armas, pues vale Yo creo que me han quitado todo Para, 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 pam, gotitas Nada por aquí y nada por acá Me encanta mucho tener lo de la agilidad Me gusta, me, me, me fascina tenerlo ¿Cómo no me escuchaste? Bueno, no me escuchaste por obvio, ¿no? Pero, ¿cómo no me viste? A ver, me estoy acomodando un poquito Ah, verga, por acomodarme Ya me vieron Vale, pues llámate a alguien y me vieron Así que Perdimos eso Bueno, me acabé el modo historia O los DLCs Me voy a pasar el juego otra vez Pero, en plan Sacándome tres logros El de que no te vean El de que no mates a nadie Y el logro este de De solamente Gastarte un punto de habilidad En Uy, eso va para afuera Entonces yo voy para abajo Y gastarte un punto de habilidad Solamente en Eh En habilidad esta rara De Teletransportación Y ya está Mmm Uy ¿Qué pasa? Ah, pero aquí no hay nada No No, no hay nada En plan Hay cositas Y ya está Pues vale Vámonos de aquí Pensé que iba a haber cosas En plan, no sé Ah, coño Pues tengo corazón, ¿verdad? Vale De momento Aquí solamente hay Un talismán de hueso Aquí masacraron A las profundas Aspirando el fuerte hedor De su carne encantada A ver Contesto Entonces nosotros Tenemos que ir para allá Vale Me sirve Para allá ¿Qué pasa? ¿Puedo...? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy A ver, no creo que esté planeado, ¿no? No, no está planeado para que pueda llegar allí Mira, aquí hay loot Creo que nunca antes había agarrado ese loot Pues vale, imagino que habrá que seguir por aquí el camino Vale A ver, me interesa porque es curioso lo que puede haber aquí ¿Cómo se lo ve aquí? Vale ¿Qué coño? Aceptar ¿Dónde está esta cosa? A ver, ahí está Ah, sí la maté Gracias Ah, no tiene nada, esta Ahí está ¿Cómo se quiere? Pues ya saben, ahí está Y eso es todo el loot Ah, vale, estoy para recuperar mi equipo Pues sí, ¿cómo se refiriría? ¿Cómo se refiriría? ¿Cómo se refiría? Vale ¿Qué no pudieron? ¿Aquí qué hay? Vale, aquí tenemos un talismán Ya no lo ocupamos Vale Hoy un talismán Mío ¿Le puedo comprar algo? Bueno, ¿le puedo comprar? Vitalidad Ráfaga Eso si no es hombre Me llevo esto Porque, no sé O sea, ya De que me sirvan Solamente ese Y el otro está ahí arriba Y... ¡Pum! ¡Uy! Llegamos aquí Estoy muy roto, ¿eh? Como personaje Listo ¡Pum! Y no hay nada, ¿no? No, y lo único que me queda es Ir para allá Pues aquí me va a caer Ah, vale, no me puedo caer Sé que me va a caer Pues ya, ¿no? Vale Bueno, a ver De que puedo, puedo ¿Por qué habrá vuelto aquí? Vete a saber Vigilemos las calles Iremos por los tejados Muy bien Por lo menos Le cortaremos el paso En el mercado No podrá cruzar La estación de ferrocarril Sin la llave ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí voy a poder No te voy a mentir A ver, una cosita Vale Ya estoy Regreso ¡Uy! ¡Uy! Se lagué al juego cuando te voleo ¡Qué triste! Opcionar Recuperé tu equipo No, si quieres No lo recupero Placa ¿Esto para qué será? A ver Ahí Loot A ver Ponemos esto aquí Ah, vale Para el puente Placa 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 Ala Muerto Pum Muerto ¿Quién eres tú? ¿Eres el decano? No creo, ¿no? No, no creo que seas el decano No me puedo creer que seas el decano Lo es Es el decano, no jodas Ah, vale Malición de Campbell Estúpido Irán burro Floregente de pacote Así que casi tiramos todo Y ahora llevaré la marca de aleje Para el verbo El resto de mis días La marca de aleje Ahora se he visto Debería haber prohibido el ritual Pero lo cierto es que Pensaba utilizarlo Contra algunos indeseables Fugil de fiedad Contra ira Ahora ya está todo perdido Cuanta hastia Mi reflejo Fue un checo de agua sucia Pero el fracaso La verdad de mi rostro Soy un pari Ahora me azota la peste No siento Siento arder la fiebre Los pensamientos Se me escapan Como lampreas No torne mucho En empezar a babillar A gemir Y sangrar por los ojos Puesto en la abadía Hoy duerme la mugre Pero este barro Lujo Hebre y destrozado Si no he podido Mi mente Que sentí mi palabra Los pensamientos Con el ente De la mañana Madre mía Cambiarme Nos dais un favor No te mate ¿Qué más puedes pedir? Estás muerto No te ocupo ya A ver Uy ¿Por aquí hay unos? Ah, sí No me falta nada En primera instancia No ¡Pum, pum! ¡Ay! Mierda ¡Ay! Ahora sí ¡Vámonos! ¡Qué guapo! Ahí, eh Encontrarte a Campbell Más cadáveres Uy ¿Cómo salgo de aquí? Bueno ¡Oh, mira! Aquí hay una persona muerta ¡Uh! Hay Varias personas muertas ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Ah, perro! A ver ¿Dónde estás tú? ¿Asesino? Y pum ¡Hala! ¡Adiós! ¡Uy! No llego No está hecho Para que llegues ¡Ahí! ¡Pum! ¡Pum! Soy el asesino Corvo Pum ¡Hala! Todos muertos No iba a matar gente, ¿eh? Si ya maté a uno, pues mira, mato a todos de una vez En chiquillo aparte, ¿eh? No, ¿no se dieron cuenta que estaba ahí? No, se dieron cuenta Uy, espérate un momento Que me dejé uno, ¿no? Esa idea mía ¿Agrar los dos de allá? ¿Pero qué me faltó uno? Sí, 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 mira, ¿ves? Sí, sí, a huevo Vale, aquí cositas A ver, ¿dónde está esto? Yo creo que sí llego Si corro y salto Hombre Llegué de sobra Bueno, el plan no era ese Pero me sirve Gracias Pum, 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 pum Síguenlo aquí de leer Ya saben Pónganle pausa al video Bueno, si estás en directo Pues ahorita no vas a poner pausa No se puede Más fiambres Más cositas de esta Pum, 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 pum Pum, pum Hala Sokolov Listo Vámonos Pum Ah, me hice daño Vale, para esperar a teletransferción No evita que te hagas daño Lo cual, pues mira, es bueno saber Ay, güey Ah Uy ¿Dónde es esto? No es por aquí Hmm Ah Venga Que te calles, coño Vale, no me voy a llevar de aquí Tampoco este, que triste Pero aquí hay algo, ¿no? Ah, pues mira, un talismán Que no está mal, pero no venía buscando esto Vale Muerto Ok, por aquí Un diario Uy Pues no lo entiendo Las armas de corvo son de gran calidad Uy No piensa usarlas ¿Por qué no nos las echamos a suertes? Lo que yo no entiendo Es por qué me estás contando a mí tus quejas En lugar de al propio Dar Vale Un Uno menos Es un poco trampa esto, ¿sabes? Porque los puedo matar a todos así Le quité el brazo Primera vez que veo eso Cuánta violencia, ¿eh? ¡Pum! ¡Hostia! Toma Adiós, cabeza ¿Alguien más falta? Ya son todos Madre mía Qué violento, ¿no? Le quité la cabeza Vale Tengo que ir ahora Ah, vale Hay una ventana ahí Preciso Tengo uno esta noche ¿A qué esperas? A que me informen Además, Daud tiene la llave del túnel Y ha pedido que no se le... ¡Pum! 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 ¡No me estén jodiendo! Tengo un trabajo Pues tenías un trabajo Ya, ¿no? Estás muerto Tu siguiente prueba Tu siguiente prueba ¡Pum! Ya no hay prueba A ver, ¿cómo le hago para bajar yo? Bueno, imagino que Habrá una manera de bajar Hazme caso Llegando así donde voy Tienes que ir de alguna manera Tienes que ir de alguna manera Me mataría Pero no un desconocido Alguien sin nuestra preparación Aunque tal vez lo haga Mantente alert ¡Pum! Ahora nos batimos en un duelo Dime por qué Dime por qué luchas Ah, no le puedo dar O cómo está la cosa A tu suerte ¿Por tu enteratriz muerta? Hala, bastante easy La verdad Tengo que decirlo Pero si no quiere Aquí está Ya veo No sé para que la quiera La emperatriz Nunca me voy a meter A Slackjack En serio Doubt Hola, muy buena Tengo otra sorpresa Más para ti Te pido mi vida Cuando maté A la emperatriz Y me llevé A su hija Algo se quebró En mi interior Hombre, ¿lo podemos matar o no? Veo el dibujo Del dorso de tu mano La marca del mismísimo forastero Y recuerdo todo lo que he hecho Los años pasados Aguardando el momento Para surgir de un callejón Y clavarle un cuchillo A algún noble Todo el dinero Que cambiaba de manos De un cabrón ricachón A otro Matar para uno de ellos Un año Y al año siguiente ¡Oh, me sigue! ¡Qué bien! ¿Qué es lo que he conseguido? Más que tú O mucho menos Recuerdo ir a los santuarios Escuchando como el forastero me decía Que yo iba a cambiar las cosas En el colegio Los demás niños Se maravillaban Ante la rapidez de sus manos Me sentía bien Un hombre vino a por el fondo Me hacía creerme poderoso Y se lo llevó Ahora solo quiero abandonar esta ciudad Desaparecer de la mente De quienes aquí residen Suficiente muerte Los hombres para los que trabajabas Te pidieron que mataras Pero encontraste otro modo Tomaste un camino Que yo podría Haber seguido Así es Ya me he roto Lo siento Ya estoy roto Después de matar a tanta gente Es divertidísimo Matar a tanta gente Tengo que ver Cómo puedo meterme ahí abajo Estoy pensando Me voy a dejar vivir Y llego yo en plan Pum No Estás muerto Y lo mato A ver Mete para acá ¿Ves qué te dije? Uy, una nota Runa Runa conseguida Me va a salir un poder Guay Bueno, vitalidad Y ya está Hámonos de aquí Ir al túnel Que lleva la puerta Vamos Decide Y lo matas Nice El video Que trae el pausa De OBS Que Que graban Cuando cedió el malecón Muchas cosas extrañas Quedaron ahogadas Y olvidadas Pum Pru, pu, 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 pum Tu, tu, tu ¿Dónde estoy? Aquí estoy ¿No te vas a romper O te vas a romper Otra vez Pregunto ¿No te rompes? No, se rompe Ah, no se rompió Bueno, no, se confío Una vez Pues vale Pum 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 Tiene que ver Tiene que ver Con las ratas Por donde estaba Pum 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 ¿Dónde estoy? Oh, no Que traumático A ver Por aquí No Atrás Ah, sí, soy un asesino De paso, eh ¿Esperas poder subirte al carro de la peste? No eres el primero que lo intenta Y se caen y se parten la crisma Pero eso no te detendrá Ya casi estás Es fácil llegar a los tejazos desde aquí Verás el camino ¿Qué quieres de mí? ¿Robarme? ¿Buscas un revolcón rápido? ¿Rescatarme? ¿Qué puedo rescatar? No pienso moverme Vine aquí por mi propia cueva Listo Te voy a rescatar No A ver ¿Dónde estoy? Vale, tengo que ir ahí arriba ¿La voy a rescatar? Me la voy a llevar conmigo Uy Ya me puedo subir Bien Vitalidad Dos Me la subo Vale Esperaré hasta que pase uno Sé que pasan Ah Vaya No esperaba eso No quería eso A ver Pensaba que el juego tenía lógica Y que Y que la persona se iba No sé Que tendría una física Vale Bastante fácil la verdad Hombre Esta zona aquí Te la podrías pasar Bastante fácil En Eh Hombre La hubiese podido rescatar No hubiese cometido Esa estupidez De soltarla ahí Ahora me siento mal No entiendo Estás allá ¿No? Hay un muro invisible ¿Por qué me pones que estás allá? Ah, vale Estarás Por debajo de la tierra Ah, no pude A ver Espérame esto Ah, no llegué Ah, no llegué Este está aquí Sí, no tengo dudas Y bueno Si lo perdemos Pues mira Ni modo Lo perdimos Sí, todo está aquí abajo No mata a nadie Bueno, sí Solo hay una forma De conseguirla Y yo no lo haría Ni por todo el oro De Dan Wall Tower Otra vez no Aunque quizá tú lo consigas Algo nos atacó En la destilería Utilizó ratas Sé que parece una locura Luego volvió corriendo Por las calles Así que bajamos Vamos a matarlo Con Slakjaw en cabeza Salió mal Apenas salí con vida No sé qué fue de Slakjaw Aunque tenía la llave de la cloaca Qué mal está traducido O sea, está mal traducido Porque lo dice A parte diferente El vato Pero bueno A ver Me pongo el juego en inglés A ver Es por aquí Luego por ahí Cosita Ah, vale Es por aquí abajo Uh ¿Se puede hacer? Qué guapo No sabía que se podía hacer eso Uy, ¿qué dice? Estupido Aquí tienes otro Esa bruja Me dijo que le pedí Le gusta el whisky En el mes del viento Luego pedí la vista En el mes de la semilla Y acabaría excelente En el último aliento En el mes del hielo El mes del viento El mes de la semilla El mes del viento Mes del viento Mes del viento Mes del viento Mes de la semilla Dos, tres, cuatro, cinco Dos, tres, cuatro, cinco Cinco, dos Semilla Del hielo Cinco, seis, siete, ocho Seis, cinco Ocho Ahí está Easy peasy Y para que ven aquí yo Ah, vale Por acá Menos pulmones Tiene Muy solgados Hace diez segundos A ver Fuck Busca la llave maestra de las cloacas Te coceré para quitar la grava Parapán Los nervios Y talla Hola Aquí está mi querido Listo para ayudar a conseguir los huesos de Slapjo Tengo unos regalos de cumpleaños para ti Los estaba reservando por si volvías alguna vez Vale, te ayudaré Eres todo un caballero ayudando a Doña Andrajos con su guiso Hoy cenaremos bien, cariño Hoy cenaremos bien, cariño Tienes que pasarlo a cuchillo No querremos que se nos escape de la olla ¿Qué haces? Escúchame, corvo No la ayudes No dejes que me mate Quédate con todo, cariño Oro Whisky Tengo una llave de las cloacas Lo que quieras ¿Qué haces? No la ayudes Ha perdido el juicio Te lo compensaré ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Armas? Esto es mi lucha Pero me lo pensaré Doña Andrajos ¿Eso qué hace? ¿Qué tengo que hacer? Es imposible tratar con ella Está loca Pero Slap Yo siempre cumple su palabra ¿Qué tengo que hacer? No entiendo Me apunta esta persona Ayuda a cofinar a SlapTap Incapacita ¿Cómo la ayudo? No entiendo ¿Qué tengo que hacer? La voy a ayudar Claro está ¿Por qué no? ¿Por qué patata? ¿Por qué puedo? ¿Por qué? No recuerdo haber hecho esta ruta No es mi lucha Ah, vale Lo tengo que matar Quítale las cadenas Por favor Adiós Slapjack Toma la llave Adelante Ahora quítale las cadenas Querido Te las quito Eso es Levántalo Y échalo directamente En la olla Vamos Ahí está Oh, gracias Has sido de gran ayuda No te preocupes Ahora dejaré que se haga un rato Adelante, cariño Coge tus regalos y vete Yo tengo cosas que hacer Adiós, doña Andrajos El último regalo de doña Andrajos A ver El Blackjack Este es un asesino Así que Da igual En plan Creo que estuvo bien Lo que hemos hecho Llegas hasta lugares Muy interesantes Corvo Sales arrastrándote De esas ruinas Para ir al barrio Donde viste a Emily Por última vez ¿Dónde está ahora? Tú lo sabes ¿Cómo te sientes? Sabiendo la traición De tus aliados Es curioso Como siempre Queda un poco más De inocencia Que perder Y Dao Has acabado Con el mayor asesino De estos tiempos Lo hiciste por amor A la emperatriz O a Emily ¿O acaso fue Por el deseo primario De destacar Sobre los demás ¿Acaso tú Sabes el por qué? Claro Claro que es el por qué Porque estoy roto Ya me rompí Y es divertísimo Matar a la gente En este juego Es muy divertido Matar a la gente En este juego Eh, ya no está Parapam Eh, déjame pasar A ver A ver Nice 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 Cock Ah, vale Que hay una ahí ¿Dónde está esto? Ahora sí Sal de las cloacas Salimos de las cloacas Permiso Permiso No Me dejas pasar Gracias Pero ¿Por dónde me voy? No entiendo Ah, vale Por aquí No, estoy aquí No es la salida ¿Dónde es la salida? Es que no me dejaron pasar A ver No los maté Ah, vale Es por aquí la salida ¿No? Loco Vale Pues ya le hay nada más Que agarrar ¿No? Vamos de aquí Ir a Huntspit Hall Sigue siendo reducido Maté a un civil ¿Mate a un civil? Ah, sí, sí Maté a un civil Claro Claro Que maté a un civil Yo no lo quería matar Pero bueno Es usted, Corvo Creíamos que había muerto Excepto Samuel Parecía convencido De que aún vivía Lo vi en el río Poco después De empezar la matanza Fue lo bastante listo Para no ir a la orilla Pero seguro que sigue ahí fuera Buscándolos Supongo Primero Pendleton dijo Que cobraríamos nuestra prima Hublock se puso detrás de ellos Y a la señal Les disparó a cada uno En la nuca Como en sus prácticas de tiro Lidia apenas pudo gritar Yo habría muerto Pero Wallace dijo Que yo no cobraría Pendleton no dejaba De disculparse Alegando que nadie Debía saber Lo que hicieron Martin bebía Y parecía triste El almirante Iba a disparar A Kalista Pero dijo algo De estar en deuda Con su tío El capitán Cournau Dijeron que le tocaba A Sócolo Y fueron hacia su jaula Ignoro Que pasó después Todo el mundo muerto Básicamente Cuando empezó la matanza Pobrecilla Espero que se tapara Los ojos El almirante Le dio la razón A Martin Supongo que Lo habían hablado Y empezó A preocuparles Que los ejecutaran Por todo lo que Habían hecho Al ir a por Elor regente Y sus aliados Por eso Lo envenenarían También a usted Madre mía Creía que Lidia Me delataría Al final Pero mandó A Halflock A la mierda Y se murió Y se murió Lidia es la única Que se mostró amable Amable conmigo Si, si, si A la chingada Vale Departamento abandonado Comida No era más que un trío En la última coronación Así es que llegamos a verla ¿Has visto que desastre? Calma Un oficial Dijo que estaba muerto Envenenado Y arrojado al río Para mí Que hace mucho Que se puede Tiró la marcha Al río Y ¡puf! Desaparció Eso es lo que haría Una persona racional Pero no este tipo Tienes que entender La mente criminal Dicen que tuvieron Que esconder A la pequeña Coldwin de él Mientras trabajaron juntos Que lo encerraban En una jaula Y solo lo dejaban Salir de noche ¿Ah, sí? A ver ¿Qué están haciendo ahora? Espera A Block Ah, me vieron Uno menos Otro menos Otro menos Venga ¡Pum! A ver Ey, yo me quiero inventar a mí Sigo vivo No sé cómo sigo vivo ¿Eh? Pero sigo ¡Wa! Chaval Mira todo esto Nomás tiene la mitad Del cuerpo Bueno, ¿qué hay visto esto En este juego, eh? Te lo digo así Emily Madre, mítese el dibujo Nice Tienes pinta de ser actriz Ya tengo que bajar Nada, por aquí Vacío por acá Madre mía He matado a una calista No sé Ni se me acuerdo Quién era calista Porque se quedó Una estribuyente Pero Y ya está Es el único que me acuerdo De ella Es una estribuyente Y ya está No sé No sé No sé No sé Mir nim � Una estribuyente ¡Toma! Ah, está cerrado ¡Oh! Nota de wallace Vamos a partir rumbo a un lugar seguro Desde donde podemos coordinar Nuestro transporte de poderes Que suban a bordo Me odiógrafo Los mejores vinos ¡Ah! Mira, Wallace está muerto ¡Oh! Una nota No me gusta nada como pinta esto La fiesta ha terminado muy rápido dentro Y ahora han hecho llamar a todo el personal a la vez Me dijeron que tenía otro paquete más para entregar Pero creo que me mantendré a una distancia segura de la orilla Y vigilaré un rato Muy bien Hiciste lo correcto ¡Hola! ¡Adiós! ¿A poco? ¿Llámate a todo el mundo? No, no creo Uno sí Probablemente sí Aquí estoy Me da gusto conversar con alguien de mi mismo nivel No podría estar más de acuerdo Tu expulsión de la academia fue un crimen contra la misma filosofía natural Algo que podrías haber señalado en su momento Pero es inútil guardar rencor ¡Corbo! ¡Ahora se lleva bien! ¡Me encanta! He terminado el trabajo de Piero con el poste fulminante Justo ahora Con este aparato podemos enviar una señal eléctrica a través del sistema nervioso Que deja la energía ¡Ustia! Yo los maté a todos O lo puede reducir a cenizas Lo he ajustado para que estemos a salvo de su funcionamiento Únicamente se activará en presencia del enemigo ¿Cómo sabes quién es el enemigo? No se puede saber eso ¿Qué planos? No se puede que tú te muevas con facilidad por el campo de batalla Pero su coloz y yo no tenemos ese don Ah, mira, si por aquí se podía ¡Hola! Muy épico eso para no hacerlo ¿Hay alguna ventana por aquí abierta o algo por el estilo? No parece ser el caso Vale ¡Uy! Voy a no hacer enemigos ¿Por qué? ¿Por qué no hay nadie haciendo la ronda? Espero que no sea una broma ¡No! ¡Vino! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡Ah, coño! ¿Y ahora por qué todos saben que soy aquí? ¡Adiós! 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 Vale, pues todos están muertos yo otra vez ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, mierda! ¡Me equivoco! ¡Uf! ¡Nice! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Aquí los tienes Entrega los planos a Piero Sí, ya me lo dijiste O puede reducirlo Sí, sí Ya me lo dijiste ¿Y cuál es tu opinión, Corvo? Obviamente hay que dejarlos Hay que dormir a todos Como quieras, Corvo Estaremos muy lejos Cuando recobren el conocimiento Más te vale que recorrer De los que te convienen Todo listo Hay que conectar Un depósito de aceite de ballena Para darle energía ¿Quieres hacerlo tú? No, no No me dejes de escoger Nadie se atreverá a acercarse Venga Uy Ahí está Asombroso Es asombroso Su funcionamiento Ha superado Todas mis expectativas Patan las cosas Algo así garantizará La seguridad De Danwald Durante un siglo Durante un siglo Bueno Hablamos de un sistema Vale Está lista Soy Corvo Corvo Sigues con vida Te mataron a todos Corvo Ah, no puedo entrar aquí Luego se marcharon Y se llevaron consigo a Emily No pude hacer nada Encuéntrala Samuel Ponla a salvo Ponla a salvo Todo ese discurso De ser un militar Muy honorable Pero Hablok Utilizará a Emily De Títer En provecho propio El camino La mirando Después de la muerte Del Lord Regente Fue tomando cuerpo Martin actuaba raro Si alguno de nosotros Andaba cerca Cuchicheaba hasta altas horas Con Hablok y Pendleton Mientras tú Hacías todo el trabajo Creo que se dieron cuenta De que estaban a un paso De ocupar el cargo Que ostentaba el Lord Regente Les preocupaba Que les pidieran cuentas Por lo que hicieron Como conspiradores Me habrían matado También Pero Hablok me perdonó Por respeto a mi tío O eso creo Por favor Habla con Samuel Y los demás Alguien tiene que saber A donde van Localiza a Emily Ya ha sufrido demasiado Y no tiene a nadie más De su parte Salvo a ti Samuel dejó esto aquí En caso de que volvieras Úsalo para llamarlo Dijo que vendría rápido Esperemos que pueda Atracar donde la guardia No lo vea Adiós Caí en agua A ver Eso no justifica Verdad El hecho de que Tengo desde una planta alta Pero ¿Me puedes abrir? Por favor Esto me lo contaste Déjame pasar Que te calles Coño ¿Cómo me hago tanto daño? Mira me estoy moviendo solo Sin mano Hay que salir pronto de aquí El almirante controla Los militares Martín es el decano supremo Y Pendleton Tiene el apoyo De la aristocracia Y el parlamento Necesitan a Emily Pero si Hablock Presiente Que está todo a punto De derrumbarse ¿Quién sabe De lo que es capaz? Vámonos Bien Habrá que volver A cruzar el río Hasta su desembocada Uf Ya me quiero pasar Este juego Otra vez En Me quiero pasar Este juego otra vez Pero en plan Pasármelo bien Sin matar a nadie Ese tipo de cosas Madre mía Feminados 25 Madre mía La luz final Ahí está la misión final Hemos llegado Sospecho que Hablock Martin y Lord Pendleton Llegaron hace tiempo Y se metieron en el faro Conociéndolos No se rendirán Sin pelear Volvamos a vernos Quien sabe No voy a jugar No creo que vaya De lo mismo Dishonored 2 Yo doy mucho Que vaya De lo mismo Dishonored 2 El final malo está muy guapo El campo de batalla No es para un viejo marinero Como yo Ese tiempo Ya pasó Suerte amigo mío No es para un viejo 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 Hostia ¿Dónde estás? Desapareció No lo quiero matar Yo lo hice por los jajas Pero no lo quiero matar En plan Te duermo Y te quedas aquí conmigo Sí, sí Adiós Sabía que eras listo Un momento Que están Me están llegando De la escuela Joder Esto lo he dicho Ya desde el puto Desde el viernes Te dije ya Esto que sí Colega Para Me molestas En fin de semana Para cofer de la escuela Y es algo Que ya te había dicho Joder Mal vamos Mal vamos Hay nadie cerca Ok Pensé Un momento Se suponía Que ¿Dónde estoy? Tigilo Eh No tienes muy buena pinta Uy Casi Uy Casi Uff 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 Venga, uno menos. Esta es la única misión que me voy a pasar bien. Venga. No te vas para allá, ¿en serio? No, yo creo que no. Joder, ¿qué quieres, colega? Estoy jugando. ¿Cómo lo aplicaste? Te mando foto más tarde. No, no te mando foto más tarde, no. Ya te mandé una foto, colega. No. Ya te mandé una foto desde el puto viernes. Te mandé una foto, ya. Así me quedo. No te la mandé para que me dijeras cómo se hacían. Te la mandé porque ya la tenía hecha. Mira, mira, y otra vez. Anda, no me estoy chingando ya que es un puto sábado. Uno se manda a robar. ¿Y ahora qué hago? Hombre, pues vamos a hacer esto. No. Uy. Despierta, levanta Vale, ya vieron a alguien ahí tirado en el suelo ¿Se encuentran bien? Nadie me ha visto ¿Qué está pasando? Uy, no me ven, en serio ¿Y no le voy a decir que se mueva? Pues vale, si no les parece sospechoso a mí tampoco Esa es la única misión que me ha pasado bien Bueno, no, porque había un cadáver, pero Que me la he pasado en plan de que no me han visto Yo no sé cómo le voy a hacer pasarme esta misión Simplemente con el poder del guiño Tiene que despertar todavía más las races Uy Corre Uy, casi Oye, ¿me dejas pasar? Gracias Gracias Si la codicia y el miedo, sí, sí, lo veía tan claro. Fue mi error. Nunca dudé. Tenía claro qué hacer cuando otros habrían dudado. Están muertos. Sé que Corvo viene a por mí como fue a por los demás. Atravesando la isla como si tal cosa. Solo es cuestión de cómo y cuándo. Pero falta un contraataque. Todo se ha perdido. Entonces todo tenía sentido. De joven me hice a la mar. Comandé un navío. E hice marineros a hombres. Creé una armada de un puñado de navíos. Monté una conspiración y casi dirigí un imperio. Sin comprometerme, ni clemencia, ni debilidad. Demostré al mundo qué importaba. Voluntad y visión. Y sin miedo a ensuciarse. Y ahora, lo perderé todo por un hombre más rápido con la espada. O es que es más lento con la espada. Algo anda mal en el mundo. Un buen relato para la historia. Con un buen epitafio. En su época mandó sobre un decano, una emperatriz y un noble. El que derropó a un tirano. Hablo. Mira, mira el vaso. No tienes sombra al vaso. Vale Vale, ya entendí, están muertos, colega, no hace falta la puta música No la quitas, para nada Quita la puta música, ya Vale, están muertos ¿Qué tengo que hacer aquí? Opcional, elimina a Carlos Harrison ¿Quién es? Es opcional ¡Gorvo! Sabía que vendrías ¿Irá todo bien ahora? ¿Será emperatriz? Puta música del juego, te lo digo Mira, mira, no has matado a nadie Y nunca ha sido descubierto Nice Mira, había una runa, sí Efectivamente había una runa Fin Ah, mira, se me ve la cara, es que guapo No recordaba que plebeaba la cara Corvo Mira, esta chica Propiciada por tus actos Mira, ahí curando a la gente de la peste Calista Se llamaba Calista Y era Samuel Y extraños Cuando tu pelo se torne blanco Y abandones este mundo La emperatriz Corbatano Lord protector Pide de su poder Tenderá tu cuerpo En la gran tumba De su madre Porque fuiste para ella Más que su protector real Final bueno ¡Vámonos! Final bueno La música del Dending Es la polla Me acuerdo mucho De esta música ¡Uf! Ya está Y nos hemos pasado el juego ¡Qué grande que soy! Ya me pasé el juego Me gustaba mucho La música del Del Ending La música Bueno, la Ending La música final de Dishonored Es la polla En plan Y creo que es diferente Si es un final malo No recuerdo bien Pero bueno Y... ¿Se supone que tengo los DLCs? Aquí están Aquí están DLC Bueno Aquí Descarga que lo he tenido Tengo estos Son tres Tan poquitos Pues vale Esto lo vamos a jugar En el siguiente directo ¿Cuánto tiempo llevo de directo? Una hora Si ya estamos jugando En el siguiente directo Y nos vamos a pasar Uno por uno Ah, no Vamos a subir una florita ¿Qué coño? Vamos a subir una florita ¿Para qué me espero? Dunwall City Le tengo que ganar Para los DLCs Nada más por eso Me volví a jugar el juego Para que tengan A sus DLCs Y mira Dunwall City Trails Aquí puedes Puedes poner tus habilidades Desafíos Supernatural En 10 desafíos distintos Y comparar tu actuación Hay 4 desafíos Movilidad Sigilo Combate Pufle Vale ¿Qué que hacer? ¿Pero parientes de desafíos? O sea, no hay otra cosa Normal Expertos Tan bloqueados Pues vale Ni siquiera le hay que hacer Muy misterioso Mira si arriba Busca de vigas de madera Dice Objetivo Run en las 4 pistas Ni ser descubierto Prohibir quién es tu objetivo Y ejecutarlo En el que el objetivo Se elija a las arcas A las que juegas En el que el objetivo Se intentan las pistas Pero si matas a una En el frente Se acabó el desafío No es que te vean Tu objetivo intentará escapar Si se escapa Es el fin del desafío Vale Vale Está guapo ¿Hace falta que me digas Todo esto? Vale Aquí tengo la habilidad Tengo No, no puedo Mis habilidades Bueno Asumo que nada Son estas ¿Y cuántas tengo? Tengo 2 Pues vale Vale Fue de nivel 2 Así que guay Hostia Vale Vale Me escondo aquí Tengo doble salto Sí Hostia Es un buen escondite Sí Uy Casi Mira Aquí uno de estos Nice Nice Vale Vale No es una pista Que valga mucho Pero como que me tendré Que conformar Vale Vale Estás viendo Feina y nada Colega Oh vaya No es como yo pensaba Hostia Por los ojos del forastero Qué miedo Qué miedo Vale Vale Dejamos que Dejamos que Dejamos que Dejamos que Vista azul No es como yo No es como yo No es como yo Puede ser un guardia O no puede serlo No No Aquí hay uno Dejamos que Dejamos que Dejamos que Dejamos que Es una mujer Es una mujer Es una mujer Viste de azul Y es una mujer Esto tampoco Esto tampoco es Esto tampoco es Vale Pertenece al servicio Y ahí nos ponen la foto Que ciegos Que mierda Yo creo que no me han visto Nada por aquí Esto no es ella Te exijo Que salgas Ahora mismo Uy Vale Aquí no es Estoy siendo Boba No era nada Uy Déjame pasar Creo que es rojo Nice Dos más Mira Buenas Teneficios Que los agarras Que guapo No es ella Porque no lleve gorro Oh Fuck Tampoco es aquí ¿Será aquí? ¿Será esta? No, tampoco ¿Dónde está entonces? No puedo entender Aquí no está Aquí tampoco está Aquí no está Aquí tampoco está Toma Nice Un nuevo define Está disponible En tu Galería Ah Encuentra La muñeca Vale Función final Viste encontrar La 4 Siempre se ve El jugador 8 Si yo con la mirada El jugador 0 Se volvió El jugador 3 Ha buscado El jugador 12 Descubre El jugador 0 Dormido Dormido 0 Enemigos Muertos Fantasma Vale Aquí te suman puntos Está guay esto Básicamente es para jugarlo En tanto Ahí Sí, sí Aceptar Sí, sí Quiero salir Claro Pensaba que Un del segundo Historia Pero es como que De reto Sí Está guay El sistema Está guay Pero bueno El puñado De Don Wall Este de Kira Misiones No, haces una ¿Por qué me le pones Como Misiones? Sí Sí Que se sobreescriba No me importa Cómo quiera volver a jugar A partir de cero De Don Wall Tower Nadie como ella No nos olvida lo que has hecho Me trae a un pera triste Y a su hijo Ahora la gente te atormenta Otro trabajo No debería haber importado Ya había matado a nobles Un ballenero Podría flotar En la sangre De alta alcurnia Que he derramado Otro noble Ocupa el lugar Del anterior Tan corrupto Como los demás ¿Cómo? ¿Se lo gasta? No espera Pero así fue Vi el rostro Del guardaespaldas Mientras se lo llevaban Inexpresivo Sabía que pagaría Por ello Quizá incluso Me lo mereciera Se avecinaba Una torre No escuchamos Los disparos Todo cuanto había creado Tremendo putas Ahí dice mamá No mami Pero bueno ¿Dónde estás? Vale Estoy jugando Perfecto Un defecto El foratero Usa el guiño Para llegar A donde tienes que ir Poder el guiño Vale Esto me lo has dicho Qué guapo En plan Qué guapo Te puedes detener El tiempo Vale Vale No fue como yo esperaba Estoy acostumbrado A mi doble saltito Mi viejo amigo Hacía mucho tiempo Pero has vuelto A captar Mi interés Cómo pasan Los años Y caen Los cuerpos Sabías que no hay Más que ocho Como tú En el mundo Que llevan Mi marca Que llevan Mi marca Estoy aquí Estoy aquí Porque tienes razón La emperatriz Era diferente Esta vez No podrás desvanecerte Sin más En las sombras Ahora habrá Consecuencias Tu historia Se acerca a su fin Y ni siquiera tú Podrás evitarlo Pero Que fin Te acabarás buscando Vengo a hacerte Un último regalo Dao ¿Qué me vas a regalar? Es un misterio Y empieza Con un nombre De Lila De Lila Ah De Lila De Lila Matadero de Rodwill Birdie Rodwill Es un empresario Despedado De dueño De un matadero De una flota De vallineros Entre ellos De Lila Infiltrase En el matadero De Lila Y veo Que hay detrás De su nombre Durante seis meses La ciudad Se retorció Y cambió Durante seis meses Intenté olvidar Lo que hice A la emperatriz Y a su pequeña Pero no lo podía olvidar Debía plantearme Qué hacer Pero no tenía Más que ese nombre De Lila ¿Quién era? ¿Enemiga? ¿O aliada? ¿Y cómo sabes Que es mujer? En las noticias De mi segunda Al mando Billy Lark En una casa Hecha de secretos Se le daba Especialmente bien Descubrirlos Había un barco Lila Que cazaba ballenas Para Pandry Rodwill Un antiguo marinero Que había prosperado Es de dos meses Antes de que me Sacaran de presión ¿No? Es un barco Llamado De Lila Podía ser Coincidencia Pero no lo es En Dunwall Todo está siempre Tan enredado Como un nido De píboras En la píle Puedes usar Tu red de espías Y mercaderos corruptos Para adquirir Equipos Mejora De cada misión También puedes Comprar favores Especiales Los favores Factorán Nada más Para las misiones Por ejemplo Tendrán acceder Al hijo De equipo O demandan Información secreta Vale Favores La runa robada ¿Es esto? Vale 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 Revisión de la ballista De mano Que posee de virotes Posee de dardos Analgésicos Vamos a tratar de no meter a nadie Uy Uno más ¿Y esto es lo que me puede llamar? Sí, sí, sí Pues vale ¿Quieres que me recompre? Sí Vámonos Vale Son varias misiones No solamente una Es una campaña Dao ¿Estás aquí? Me aburría Así que empecé Sin ti Hemos elegido El día perfecto Para venir Hay una huelga En la fábrica No me extraña Rodwell Lleva este lugar Como una prisión Los obreros No pueden ni entrar Sin una ficha De asistencia Al empezar La huelga Los carniceros Confiscaron Todas las fichas Que pudieron Han dado Carta blanca A la guardia Para usar la fuerza Si te preguntas Por qué quería Huir de los barrios bajos Ya lo sabes Habrá otras formas De entrar seguro No te importa Que te acompañe ¿No? Solo es por cuidar De un pobre viejo Y una cosa más Te he conseguido algo Sé que haces colección Estaré en los tejados Si me necesitas Y después Esto lo puedo mover Sí, sí, sí Tengo guiño Invocar asesinos ¿Para qué quiero esto? Cinco arcano Visión de vacío Agilidad Agilidad Guau Madre mía Pulsar para ver Buscar el teléfono De hueso y run Fito equipo Con este poder La marca Faseo Que tenía Daunt Devolvete mi ficha No puedo volver a entrar Dame la llamada Intenta pasarme aquí Y acabarás colgando De un gancho de carne Vete a casa Tenemos orden De confiscar las fichas Sin excepción Espero que mudáis llorando Vámonos A causa de la bestia Vale Vale Se supone Anda tú Pero Talismán de hueso Esto va a ser muy difícil ¿Vale? ¿Tú una fast parkour? ¿O cómo está la cosa? Vale No me gusta Esta es una Uy Ay pero Soy un asesino Soy un asesino Pum Venga Placa Y muerto Soy un asesino No sé por qué Siento pena ¿Quién lo quiere leer? Ah mira Placif está cerca Se lo marca Qué guapo Tum 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 Pensa que no va a llegar Pum Muerto No es cierto No me han visto ¿Por qué me ves, cabrón? ¿Dónde estás? Anda, tú Otra arma Qué guapo Venga No tengo talismanes Tengo una pena A ver Nada me interesa por aquí Vamos para arriba No funciona como yo esperaba O sea, no funciona como yo espero esta cosa ¿O esto me está equivocando? Vale Si puedo detener el tiempo Lo detengo Ya ves tú Me espantaste Hostile es irreconciliable Irreconciliable Bueno Si no fuera tan Muerto Cállate A ver Uy Por aquí no hay nada Vale Contaban historias Sobre una mujer De los barrios bajos Que hacía cosas así Doña Andrajos Dicen que tenía Cien años Vale Creo que tengo ruido Que sepas Al regente le importa una mierda Quien gane vuestro conflicto laboral Lo que le importa Es que la producción de aceite de ballena Continúe Entrae lo que necesita Mantened a raya A los vuelvistas Que hagan los días Entonces Tenemos Por acá no hay nada Por acá tampoco Eso merece la pena comprobarlo Hago ruido cuando corro Qué triste Bum Ahí en de asisting Desde esta Pa 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 Empezaremos a confiscar Fichas de asistencia Nadie podrá entrar Ni salir sin ellas Es hora de enviar Un mensaje ¿Dónde me describiste? Ah Ahí está la combinación De la caja fuerte No te jode Es una ballena ¿No? Si es una ballena Tampoco es que he matado a los demás Pero bueno Sí he oído hablarme él Oye Quizá podamos ayudarnos mutuamente Trabajo para un tipo muy rico Al que le interesa ver Cómo el negocio de Rottweil Se va a pique Todo este asunto de la huelga Obra nuestra Tenemos un topo Una dama que finge Dirigir a los trabajadores Tiene un gran talento Podría mentirle a la cara Al decano supremo Y no la pillaría Se suponía que debíamos darnos anoche Llevo todo el día Vigilando el lugar Esperando saber algo de ella Pero no he visto ni oído nada Estaba a punto de largarme Si de todos modos Piensas causar cierto alboroto Quizá podrías localizarla Si sigue viva Seguro que podría conseguirte La información que necesites Sobre ese barco Sí Además Una recompensa sustanciosa Se llama Abigail Ames Vale Vale Me tiro aquí Uf Pensaba que me iba a llegar Tú, tú Tú, tú, tú Mierda, han matado a alguien Combinación de la caja fuerte 9-2-2 Nice ¡Pum! ¡Ahí está! Muerto ¡Pum! ¡Otro menos! ¡Joder! ¡Qué divertido es hacer esto, eh! ¡Ah! ¡Te encontraré! ¡Pum! ¡Nueve! ¡Cuando te encuentres no vas a ser muy bonito! ¿Qué es esto? Vale Sí Me imagino que por ahí ¡Pum! Aquí estoy ¿Aquí veo un plano? Joder, qué suerte que lo vi, eh Esta mía, ¿no? Esta mía, ya sé cuál es La de que hace Madre mía, estoy aquí matando a todo el mundo Tendrá consecuencias de mis acciones Uy A ver... No ¿Y esto es lo que hay por aquí? No Ahí hay otra cosa Esto es más difícil, eh Porque, pues, claro No sabemos dónde están las cosas Está... Ahí ¿Cómo? ¿Me estás amenazando? Atento Atento Vale, estoy arriba Para, 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 para Aquí no hay nada Ni nadie ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Muy visible Es ira mía Los carniceros del matatero están encerrando a los obreros en la estación de bombeo del puerto Si lograras colarte Seguro que los obreros te dirían todo lo que quisieras saber No quiero hacer eso No sé Me confundo mucho porque Tengo que estar quieto Ok, claro Se los han enterrado Tienen que quedarme quieto Vale Estoy aquí Eh... Bah, bah, bah Asesino de la sombra Si lograras colarte Seguro que los obreros te dirían todo lo que quisieras saber Sin alimentación, eh Vale Déjate llevo algo de alimentación Vale Aquí hay uno No hay por aquí ninguna máquina No Nice Me puedo llevar cadáveres conmigo Pero no me puedo llevar esto Teletransportándolo Hmm Probably No hay ¿Verdad? Lo��ば Lo No hay Lo Lo Ahora sí Vale, esto simplemente es Pues, algo Vale Limpio ¿Quién va a entrar al matadero? Pues claro, esa es la misión Yo digo que debemos de entrar si es la misión Rodwell tiene reputación de eterna Dudo que sirva de nada pedírselo por las buenas Habrá que buscar un modo más persuasivo de sacarle lo que necesitas Andará cerca de su despacho Empecemos por allí Vale Talismán de hueso Y luego tenemos esto aquí Ahora estás a salvo Aquí nadie puede encontrarte Nadie va a encontrarte Yo casi muero en el intento Y eso acabó Porque tú me diste esgarras para escalar Me quieres tanto como yo te quiero a ti Y nos quedaremos aquí hasta que estuvieran de nosotros Vale Vicio Hombre, ¿para qué, no? Vale, pues es una caída bastante gorda Hay una sala de interrogatorio improvisada en la cámara frigorífica Podría serte útil, considerando la misión ¿Qué? ¿La misión no era meter esa gente? Joder, pues esto ha metido mucha gente ¿Lo dice? Ventura de agudación ¿Pero de agudación? ¿Vale? ¿Qué? ¡Vale? Vale, muerto Otro de estos Buen apetito Salud, nice Ya son todos Joder, que poquitos, ¿no? Vale, que hay otra ¿Qué se está diciendo el carroña? Placa, placa Me llevo esto Copitos por aquí Ven, un momento Deja ¿Me puedo llevar eso? Sí, sí me lo puedo llevar Vengo aquí a leer ¿Dónde será eso? Oh, mira, hay una puerta por acá A ver qué hay aquí A ver si no es que le haga sin más Qué manera favorífica Sé que es Yo, el abajo formalmente Seguro organizador Y afiliarme a un sindicato Después de hablar de todos los asuntos Y después de informar Cualquier compañero Que me sirve Una silla de interrogatorio improvisada Rodwine la usará Para coaccionar a sus empleados Perfecto Entonces, ¿ves? Hay que traerlo para acá No hay espacio No hay espacio Pum Uno menos Otro menos Easy peasy Easy peasy Dame cosita Ay, desapareció un cadáver Ahí tengo algo puesto Para el tema de los cadáveres A ver Autoguardo De la cabeza Sí Así se quedan negativos A la cámara De dificultad Veterano Guarda cámara de muerte Normal Yo no tengo ninguna cámara de muerte El fan del usuario Siempre No, 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 no Estilo de mira Normal Compacidad de la mira Controles Gráfico Detalles de los muebles Alto Sombrote la rata Así Rayos de sus Ajustes de video No tengo nada Con el tema de los cuervos Pero me desaparecen de dos por dos No me gusta Es un plan Déjame el cadáver ahí Bonito No entiendo Por qué me lo estás dejando Pues vale Mío 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 ¿Qué ha sido eso? Aquí tenemos una puerta Sabremos que está ahí Alá A los cuervistas Mi generosa oferta sigue Mitad de sueldo Y doce latigazos Mitad de sueldo Y doce latigazos A ver Nada más por aquí No Nada más por aquí Ah Pues vamos a ver esto ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Quién está? Mira Esta presión Las ratas Me creo que es para No cargar el juego En plan Con información necesaria Pero No sé Me gustaría Me gustaría ver Los cuerpos ahí Creo que no es con todo Es con algunos Nada más ¿Qué vamos a hacer Con el obrero En huelga? ¿Y qué vamos a hacer Contigo Ames? Vale Ya está Me imagino que por aquí Estará esto ¿No? Ya Aquí está Joder Tardé en encontrarte ¿Cómo tardé en encontrarte? Pam 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 Vale Aquí hay una runa ¿Qué es esto? Uh Cositas Cerrado Cerrado Nada por aquí Ante en encontrarte Ante en encontrarte En el barco No hay una runa Mucha gente Pero adentro No viene Pero nunca lo ve así Debe tragar En las propiedades Y creo que ya Había bastante tiempo ¿No? 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 ¿Está vivo? No jodas Está vivo ¿No? ¿No? Hola ¿Cómo estás? Qué guapa la ballena ¿Eh? Hola Adiós Vale ¿Esto dónde va? Uno menos Me encanta como siempre En plan Afecinos Títulos Cosas Siempre son Matamos a las personas Pero A los animales Los dejamos A los animales Déjamelos Por favor Vale Vale Adiós Y se murió Y perdió los ojos Que venían tan raras ¿Eh? Siempre ¿Qué? Mira Desapareció Otro cadáver Bueno Ya metemos A esto Hay un teléfono Todavía Ahí arriba Uy ¿Cómo es esta? Al fin Tratarás Instraer La cámara Explorando Deportiva Suelta Su secreto Porque me te vuelan Después de cuatro sesiones Esto es tuya Cuando necesitas Negociaciones ¿Cómo abro esto? Vale Vale Todavía no es Encuentro algo Que me diga Cómo abrirla Pero parece que no Nada Por aquí Sí Placa Corre, corre, corre Ya estaba ahí arriba Vale, más balas que no ocupo Joder, agarra esto Alá, adiós Soy Dao, el asesino Ah, estoy otra vez aquí Qué guapo ¿Por qué no la matamos? La soltamos en la conservera y nadie lo sabrá Piensa un poco Bandri sabe que sería una mártir ¿Una qué? Como la emperatriz Está muerta, pero aún ponen su cara en carteles Le sigue importando ¿Entonces qué harás? No pienso hacer nada Pero el señor Rodwell Tiene ahora en su despacho Él lo resolverá Ojalá tengas razón Como se me ponga insolente Será carne de ballena Pum Pum Adiós Adiós Mira, otra vez desapareció el cadáver No entiendo por qué me hacen esto Mira, por aquí hay más cositas Uh Out of workers Otro pan que me como Por aquí no se puede llegar a ningún sitio Nada por aquí Tres Tres ¿Qué tengo que hacer con mi misión? ¿Cómo? Rescate Rescate Doña Entrajo Vas a resistirte Puedo verlo Esto va a ser Me están marcando Un momento Pues Vale Vamos a dejarlo por aquí el episodio Porque tengo que retirar Uy Me tengo que retirar Así que vamos a dejarlo por aquí En lo momento el DLC Este no me termine de convencer Informe del No me termine de convencer Pero bueno Aquí lo voy dejando gente Me despido Nos vemos En el siguiente directo Que va a ser mañana Bye bye Chau Chau